Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues vamos a realizar el nuevo capítulo que acaba de salir en Sioptis que se llama la leyenda de Monkey Island así que vamos a ver cómo se desarrolla y dónde se realiza esta aventura vamos para allá bueno pues vamos aquí en el nuevo puesto de la Capitán Capside así que vamos a empezar el capítulo de Monkey Island vamos a ver qué es lo que nos espera ¡Hey! ¡No te toques eso! No siquiera que crees que eres tan difícil para encontrar al hombre que estoy huntando. Todo lo que sé es en ese libro de log. I'd find him myself if I had the money to get back on the waves but for now I'm just another landlubber sellin tours Ah Captain Capsides I see you've already settled in and started making friends I don't want friends but I want to someone willing to drag that pirate pretender back to reality then he can have a long and meaningful conversation with the soul of my boot which won't happen unless you take the time to explain our situation a while ago I invited a pirate named Guybrush Threedwood and his wife Elaine to celebrate their honeymoon here on the Sea of Thieves you mean a fraud named Guybrush Threedwood though I also accept liar imposter figurehead thief Guybrush accepted my invitation but his ship never arrived after a while I began to fear the worst so I began making inquiries in the Sea of the Damned and found me stuck there sailing in circles in my old glass bottomed boat something that looked like it anyway a memory of yours made real by the Sea of the Damned in that realm people and places from long ago can come back to haunt you mingling with all the hopes and dreams in your heart I fear that Guybrush has become trapped in memories of his own memories of a distant pirate sanctuary known as melee island if he is not rescued he will remain sealed in a dream world for all eternity surrounded by fragments of his past that is why I have asked Kate to recruit pirates who are both willing and able to broach the Sea of the Damned and save Guybrush and then everybody here will see what a pathetic dopey really is it's a good plan think they can pull it off I believe they can Kate learned of Guybrush's whereabouts but was never able to reach him you will be sailing into uncharted territory on melee island things may be very different from the Sea of Thieves you know which is you should take my long book but don't lose it once Threepwood has been rescued i'm going to make him eat every last page you should keep an open mind Kate out here enemies can enter the same tavern and depart as friends when it comes to Guybrush Threepwood you don't need an open mind only a closed fist well don't just stand there that archway and find Threepwood the logbook i gave you has everything you need to know i mean i hope they're the most important reason that i will ritira because the description we come across this video is a testament of living in discapable and that is where we can see him well, they just have... we need a book that kind of— say the kilometer in the Disc์ the Cancisay the שלt that was ready Y esto es lo que hizo con mi foto, me encerraron en sus delitos, pero para atraparlo necesito su barco. Día 1, por fin lo he conseguido, el McMonkey es el barco perfecto para dar caza a Threepwood, pero lo he robado al mascarón, otra cosa más para la lista. Día 3, le he puesto otro nombre al barco, el McMonkey, cuando atrape al Threepwood, podría ponerlo de mascarón. Día 4, he encontrado a miembros de la tripulación, uno resultó ser un tipo ojosco que se creía el capitán, así que se fue nadando a casa. Día 6, han visto a Threepwood de vengan a su barco con un estandarte de recién casados, mi tripulación y yo deberíamos poder reconocerlo con facilidad. Día 10, lo tengo, Threepwood navega por algún lugar llamado Sea of Dives, vamos tras él, pero de repente ha entrado una mierda espesísima. Día 11, en resumidas cuentas. Día... no sé cómo encontré mi barco con fondo de cristal en esa extraña ciudad pirata, he zarpado solo. Guybrush, puedo esperar, solo quiero ver la luz del sol. Día... no lo sé, la estoy viendo con mis propios ojos, pero aún no me lo creo. ¿Cómo puede ser el rey... esto Mele Isla? Explora el Mele. Me hizo darme cuenta de que todavía tengo una cuenta que saltar con Guybrush, pero no puedo alcanzarlo. Creo que esta vez podría ser el que cautivó. El señor de los piratas dice que todo proviene de los recuerdos de los piratas, e incluso Mele Isla. Él me va a ayudar a llegar al Sea of Dives, y a cambio, reconstruiré alquileres Capsite en un puesto avanzada. Reganaré la vida para poder comprarme mi propio barco. Hasta entonces el señor de los piratas tiene un plan. Reclutemos piratas para llevar de vuelta a Guybrush. Espero que las notas de estos libros le ayuden. Pueden navegar a través del arco. Y aquí nos trae como un mapa sobre una especie de isla o taberna, donde pone que aquí está la cárcel de renovación, por ahí se va Guybrush, la torre del reloj, parte que se ha roto el reloj, tienda muy útil que pueda llevar signos de ayuda para llegar a Guybrush. El ciudadano que me dio este mapa, porque hay mucho que vender. El mirador, simplemente con los líderes piratas aquí. El shotgun bar. Pongo una dirección que es al norte. Bueno, vamos a ir explorando Isla Mele a través de ese portal y a ver qué nos espera. Así que rumbo a Isla Mele y a Monkey Island hacia ese arco. ¿Y te arco? No sé, tranquilo, tranquilo. Nos la va a pasar. Wow, what an incredible end to an amazing adventure. I outwitted the evil pirate LeChuck, costed an avalanche, kinda, and lived to tell the tale. Even better, Elaine and I finally got married, and all of our friends were there too. I don't think we've ever been happier. Now all we have to do is set a course and begin our honeymoon, sailing on the Sea of Thieves. To get there, we have to pass through the Devil's Shroud. Elaine says it's no big deal so long as we follow the map, but, I don't know, I miss seeing the stars. I had the nightmare again. I wake up in our cabin, Elaine is gone, and at the end of my bed, LeChuck is there, laughing at me. It's crazy, I know. I left him buried back on Monkey Island, but, why does it feel so real? I can almost hear the laughter. I don't know. I don't know. I don't know. Monkey Island, is that? Libro de misiles actualizados, manifiesto de transporte, para ciudadanos de melee, cargamento de carga de mercancía importante, 300 figurillas de leyendas de Monkey Island, un fácil civil de simio desecado, y lo otro no es lo que es. Historia regional de Tapaglura. Volvamos al principio de mi primera aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... Ay, pero para arriba, ¿qué dices? Es por aquí, por arriba, por el camino este. ¿Por qué te vas por ahí, tío? ¿Qué quieres investigar por ahí? ¿No lo han protegido? ¡Jajajaja! ¡Rado y Pono! ¿O te vas? ¿Qué voy por aquí? Aquí hay gente, aquí hay un tío y tres tíos, eh. Examina el juguetito de mono, 60 doblones. O sea, si le traigo la mercancía vendida a este tío, me da un ticket y cuatro figuras de aquí. Bueno, chavales, pues hasta ahora lo que hemos descubierto en este punto es que lo primero hemos llegado y hay en la cima un tío que nos le hemos robado el tesoro. Bueno, también tenemos lo que hemos descubierto es que hay un bar el cual pues se tiene que trabajar de chef para ir robando los doblones que necesita a la gente. También poder coger otras cosas como por ejemplo una calavera, hacer como un estofado, todo esto pues está en el scumbag. Pero necesitas como el uniforme para poder trabajar ahí, para poder toquetear todo eso. Luego también hay diferentes puertas en las que se pueden abrir colocándose artículos, herramientas, llaves y demás. También hemos descubierto una caja que al subirla para abrirla necesitamos también otra herramienta. Y luego, según nos comentan los guardias y la gente, necesitamos la aprobación también del gobernador que se llama, creo que es Gai Brass, si no me equivoco, o Gai Brass el alto delincuente. En fin, más o menos queda ahí la cosa. Y bueno, tenemos que, eso sí, tenemos que tener la aprobación del gobernador para que seamos como uno más de Melee Island o de Monkey Island. Porque hasta ahora somos unos piratillas matillos que llegan aquí y ya está. Y bueno, a partir de ahí pues creo yo que nos dejarán comprar cosas y tal, porque en algún momento tenemos que usar los doblones que hemos cogido que por ahora llevamos, os lo digo, llevamos 37 doblones. Y también tenemos una cartita, aquí está, una cartita en el libro que tenemos que conseguir 300 figuritas, de leyenda Monkey Island, tenemos un fascínil de simio, ¿vale? disecado y un historiante regional de tapa dura. Y esto es caro. Y también nos ha dicho que alguien nos va a decir algo sobre todo esto y tal. Tenemos que pagarle bien, que no es barato, la verdad. Y otra cosa muy importante, hay un malvado, el de Chuk, que es muy malvado y ya está, que va en contra de todo Monkey Island. Así que hasta ahora todo eso es lo que hemos descubierto. Así que vamos a espaladarte y a ver que nos descubrimos más. Es como para la música, ¿no? La música es muy tranquila. Aquí están tocando Si os vi. Aquí hay un tío con un cuenco de comida de perros vacíos que deben estar muertos de hambre. Es un pedido especial, un uniforme, un uniforme de cocinero para Skumpa. ¿Qué significa? Realmente solo sea un gran grano de la tal y un sombrero estupido. Realmente solo sea un gran grano de la tal y un sombrero estupido. Supongo que... supongo. Pero quiero deshacerme de él. ¿Te interesa? Un poco especial. ¡Oh! ¡Pero quiero! ¡Ah! ¡Que no tenemos las piezas! ¿Cuántas teniamos? Treinta y siete. Necesitamos esto para conseguir las piezas y lo dejo el patinero. ¿Y tu no lo conseguimos? Consiguiendo piezas ocho. Hay que buscar. He abierto una iglesia. A ver, la iglesia. Hola, Papa San Francisco. Aquí tiene que haberlao con el alcalde. Aquí. Piezas ocho. Piezas ocho. Vale. ¿A dónde llevamos ya? 39. ¿A quién más, eh? Pues aquí trae, falta un poquito. Vamos a buscar un asiento, un asiento, un asiento. Espérate que voy a rezar un padre nuestro. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, por aquí, por aquí a la derecha también había algo. Por aquí tiene que haber cosas, eh. Unos errores y dadas. Creo que podría caber algo pequeño dentro. Tomar asiento. A ver. Si causa demasiados problemas podría acabar en la cárcel. No hay mucho que hacer aquí, quizás con tal trata. Mi amigo Otis suele pasar segundas temporadas en la sombra. Hostia, se cogen partidos de carpintero, mira. Ojo, ¿dónde lo has pillado? ¿Ves aquí? Una gran besa. ¿Vas a comprar este? Si, estamos de visita. Vamos a comprar el este, que dice que me interesa. Como ya tenemos los 45, tenemos 49. Al uniforme. El uniforme este. Es un uniforme. Aquí, aquí, aquí. Mansa, va. Lo he comprado. Bien. Vamos a comprar este. Perdón tu inventario de misión, vale, tenemos en la tienda B, uniforme de chef, vale, nos falta detonadores de lujo, pollo de goma y poderosa espada pirata, mira, nos salen de todo, vale, y el uniforme de chef, como me lo pongo, ah, en la ropa, si, si, para trabajar ahí atrás, vale, perfecto, vámonos, bueno chicos, pues bueno, hasta aquí todavía, pues no hemos conseguido nada, casi nada, pero sí que hemos conseguido, por ejemplo, hemos visto que hay un oti que tenemos que liberar, tenemos también un martillo que no sé para qué sirve, vale, hemos encontrado las piezas 8 y hemos comprado un uniforme, vale, dicho uniforme que nos va a valer ahora para trabajar en el scumbar, así que vamos allá, a ver que nos quedamos por ahí, vámonos, empezamos a chef, cuidado, ahí está con nosotros, venga, anda, tú tranquilo, tú vete, ahí, ahí, vete, 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 ahí, ahí, vete, tú, tú vete, 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 descansa, perfecto, tú descansa, nosotros nos comemos de la comida, vamos a ver, lo primero, antes de nada, vamos a coger el gros, lo rellenamos, y vamos ahí a robarle los, las cosas estas, ahí, esto es macro, extra potente, ahí está, todavía no me deja, vale, la he echado mal, la he echado mal, perfecto, ya está, ya, 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 ya está a tope, espérate, vamos, vamos, vamos otro poquito más, está a tope, está a tope, vamos, 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 está a abrir, está a abrir, se ha invertido 1 a 1, ha caído, ha caído, no, 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 vale, 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 45, chaval, jajaja, como ha caído, a ver, re hondo, jajaja, espérate, a quién más, a quién más era, aquí, 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 méteselo aquí, méteselo aquí, al tío este de aquí, este de aquí, eran dos, sí, este de aquí, este, este, este de aquí, éste, éste de aquí, éste, 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 vamos por más, pero como ha caído ese, a ver, este va a caer, este es el siguiente, venga, 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 esto es bueno aguantar más, eh, jajaja, esuxa, chicos, no se cuesta como la weakened, jaja, xd Venga, incluso entonces, no te cuesta como la pierna, porque lo pienso como el like Venga, va a caer, sale, súper bien a eso, tú HAVE LOSTIDENTS, Y yo también sé que lo hice que por la venta. Tengo ruido, no meow, House. vehículo 2. No lo footage de aquí es que es así, me encanta hacer esto. ¿Qué, qué, qué, quéieu, qué, 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 quéètres 없어. vamos a leer el libro de recetas utiliza esta receta para crear un plato cargado de fuerza de mollo con el que proteger el pueblo de la magia oscura este quiere también eh quien? este, échale ah si pero este es para la llave espérate vale vale este es para la llave primero lo de este que si no luego nos cambia la historia después ahora estamos con esto para crear un plato cargado de fuerza de mollo con el que proteger el pueblo de magia oscura necesitará estos ingredientes como ingrediente jugoso y que llene necesita un buen trozo de carne vale pues primero echamos el trozo de carne donde esta el trozo de carne? aqui el lechon a ver segundo una flor pétalo amarillo molida para darle un toquecito perfecto una flor pétalo amarillo molida y aqui ahi una flor una cebolla cortada en daditos para darle un chute de sabor y picorcillo como un vale ojo ojo cebollita ahi ahi a toque y ahora un arenque rojo recien pescado sin razón alguna un arenque rojo recien pescado tenemos que pescar ahi hay mas piezas ahi gotas de cerveza no esa no llave de puerta de la cocina a ver ojo esta es la puerta esta es la puerta que tu decia jajajaja esta es la puerta que tu decia que se fue a abrir si no ves mira aqui esta el barco hay que pescar si hay que pescar pero el que era que hay que pescar a ver que lo sepamos un arenque rojo recien pescado vale pues pescalo venga que yo te veo y a ver si se lleva a primera no a ver a ver no arenque rojo ahi esta el arenque cuello 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 pues puedo ay vamos 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 que tu puedes que no se te escape eh si se te escapa me toca dale 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 perfecto lo cojo yo donde esta recoger el pescado del arenque al ingrediente que ahora nos dice puerro picado muy finamente asegurando que todos acaban con la barriga llena un puerro vale mis gotas de cerveza de raíz especiales pensadas para llegar a los puertos vivientes a ver gotas de cerveza de raíz algo ha salido esperate a ver que es lo que dice antes de cogerlo ponlo todo en la olla para cocinar un copioso banquete y se sirva el momento recién hecho para fortalecer al hombre y a la bestia y esto para que que carne estofada con zarzaparrilla una caja de gota de zarzaparrilla un troco de carne una flor un cuerro el rey tenemos el este y ahora que y tienes que echar a la sartén ha dicho no? mirate que ha dicho lo que sea este este miralo ojo ojo espera se ponen los rojos hey te dije no empezar a truco vuelve a tu caja me trajo tus sanguíes para la raza de la hermana de la roja huuuu 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 se lo come se lo lleva la chulita huuuu huuuu y ahora coemos un par de chicles A los esqueletos le faltan varios huesos, se lo han llevado la gente esta, mira, ya lo tienes en lugar este, más vale, pero lo de las piezas de las chuches, mira, cogelo si quieres. Le cojo un par de chicles explosivos, pues esto habrá que verlo a otro, igual, es como un puzle, si, 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 chicles, a quien, quien querías, no son chicles explosivos, si, mira, mira, necesitamos detonadores, eh, a ver, jodió, vale, con esto se lo ponemos aquí a la, aquí, no, colocar detonador, vale, y ahora aquí, para acá, y ahora hay que prenderlo con algo, necesita un farol, ah, mira, este, tiene tu uno, una, dos y tres, me he 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 he, me he he he, no me lo crees, freedom after all these la bella de sea la toucha de la luz la we are free captain coco ah ah can do all the things we ever dreamed of travel the world see the pyramids open a furniture store well I mean no bad that's pretty silly but we can start over build new lives for ourselves like running a furniture store right enough with the furniture store I didn't No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es? Vale, 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 vale! Y coge, coge el capitán Koster, cógelos por si acaso. Vamos, vamos a la de, a donde los perros? En el esqueleto ese, a ver si a lo mejor hay que ponerle cabeza algo, algo de eso. Coloca el brazo izquierdo. ¿Le puedo poner la cabeza? ¿O le disto las claves de escaleta? No me deja, mira. Probé el poder. No, no me deja. Ahí tampoco me deja. ¿Sabes lo que puede ser? ¿La cabeza del tío del Skumball? ¿Se puede? No lo sé. 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 No se ha quedado dormido. Vale. Se lo ha quedado. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es algo si fuera. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ah, sí, hay otra aquí. Ya está, ya ni más. ¿Eh? ¿Se mueve eso? ¿Por qué se ha movido? Tiene un trozo de esqueleto atacado. Sí, pero mi decanismo está atacado. A ver, a ver, a ver. Ya está. ¿Has podido coger ya el trozo de esqueleto? No, no, no me lo ha dado. Estaba atacado ahí. Pero no me lo ha dado. Pues ahora se ha quitado. Ah, mira, está aquí, ya está. Voy al tío de esquelético. Vale. Vale. Le falta la cabeza, tío. Es el burro ahí ese, sí o sí. Sí, es el barco hundido, un barco hundido aquí. Sí, pero no hay nada. No hay nada. Mira, voy a ver si ves algo, pero no... Hay aquí un gancho, justo encima, que no sé si... Un gancho ese... Ah, para la caja. Sí, mira. Aquí una caja, la voy a cortar, ¿vale? Vale. Aquí, tú de aquí. Y de aquí. Vale, 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 vale. Esa caja no la había visto yo. Vale, y ahora... Hay que cogerlo con eso. Dale, a ver. ¿Cómo se tira para abajo? Tiene que haber una polea, ¿no? Una palanca, mírala, ahí está. Vale. A ver, a ver, déjame ver. No, tienes que darle un poco más a la derecha. Se ha visto. Un poco más. Un poco más, un poco más. Ahí, ahí, ahí la tienes. Ahí la has pillado. Vale, y ahora... Para acá. ¿Ahora con eso o qué? Sí, tenemos que pillarla. No sé si hay que pillarla, no sé si sirve para plataforma, no tengo ni idea. Tienes que tener ajo, no? Lo tengo. Ahora, bajadla. Una herramienta para abrir la caja de mercancía. Una herramienta para abrir la caja de mercancía. Vale, vale. Haz palanca con el cargamento. ¿Qué dice? Para el ciudadano de M&M. M&M. Vale. Vamos. Aquí. Dar calma es importante. Hey, esa es mi cargo. Pensaba que iba a ser comida de pesca hasta ahora. Parece que estoy de nuevo en negocio. Este ticket de encuentro te dará una audiencia con la legend de M&M. Solo una en existencia. Pero diría que te has hecho. ¿Esto para qué es? Esto es para entrar ahí. Compramos el juguetito. Y ya está el demo. El juguetito de M&M. Sí. Hmm. ¿Y esto a quién se lo llevamos? No. Ah! Cambia el hueso por juguetito del modo. Mira. ¿Qué dice? El perro. El perro. Ya me da a mí que era algo de esto. Qué bueno. ¿Qué? Sí. No. 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 No me deja. No quiere. Bueno. Vamos a lo del esqueleto. O lo que hacemos ahí. Va. Nada más que le falta la cabeza. No. Apaiana? De nada más? Pero primero necesito algún tipo de cuerpo. Pero no solo cualquier cuerpo. Un cuerpo magnífico. Hablezco de bearing mi pericolante demonio en una nueva campaña de terror y destrucción. ¡Sure es quieto! ¡Almost... TOO quieto! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dejame hablar! ¡Oh, ya sabes! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es fácil ahora! ¿Qué te pasa? ¿El ataque han corretado? ¡Bien, aquí vamos! ¡Estoy tomando la mano de esto! ¡Vamos a llevarte a esa mansión! Pais-'d이 미qui gente Break ¡Hey, Walt! ¿Los gummies roten in your brain? ¡Your shift doesn't start until midnight! Uh, of course I knew that. I just thought you might be uh, wanting to take an early break… Nu-N-n-not-a-chance. You know what the boss does to people who slack off? ¡Come back after midnight! No sé, pero está medio borracho. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? ¿Puedo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo? ¿Vale, viven noche? ¿Vale, si? ¿No? No, es tarde. ¿Pues? Bueno, eso es para mi pasión. Sabes lo que hacer. Llegar a todos los que se van a la casa a todos los costos. No hay excepciones. Sí, sí. ¿Puedo decirte cómo hacer tu trabajo? ¿Estás bien, Walt? Te escuchas... ...y weird. Oh, es... ...allergies. ¿Y sabes, de los poodles? Oh, right. Estupidos muttos almost took a bite out of me last week. Our diabolical scheme is working perfectly. Get up to the mansion and find Threepwood. I'll keep watch. ¡Pues bueno, pues hemos engañado al tío con el esqueleto. Es que... ¡Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí en la mansión! ¡A domicilio! Espera, espera. Vamos a investigar primero. Tampoco se van a subir. ¡Ah, mira! Están ahí hablando. Me tomo así irte aquí, a ver. ¡Ah, mira, mira ahí! ¡Ah, mira! ¡Mi hermana! Algunas de los tesoros más preciosos que he ever lootado están en display aquí. He venido a robar uno. Vamos a tener que ir para arriba porque no hay nada. Vamos a ir para arriba. Llama a la puerta. ¡No quiero! No today, thank you. Important gubernatorial business going on. Ya me mentí. Te dije que no hay más autógrafos. Dejame sola. Estar quieto. ¡Mi esposa está dormida! Está muriendo ahí. Me dirá que mentiroso, ¿sabes? ¡Estamos ahí el tío, cabrón! No, esto es tu mujer. ¡No tienes mujer! ¡Qué divertido! ¡Si no soy una cabrón! ¡Si no soy una cabrón, perdí mi cabrón! ¡No hay 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 cabrón! ¡Ya podemos comprar el libro! ¡Ya podemos comprar el libro! ¡Ahora vamos a ir! ¡Ahora vamos a ir! ¡Ahora! Cuando terminamos de hablar con esto. ...a oportunidad de escuchar todas las aventuras de la seafaringa... ...de la maya pirata Khybrush Threepwood. ¡Pero de la leyenda misma! No comida o bebida permitida durante el evento. ¡Ahora vamos a ir! ...de la leyenda de la leyenda. ...on the day of my arrival... ...the pirate leaders immediately recognized my natural talents... ...and so did Governor Marley... ...who was instantly swept off her feet. Unfortunately, there was one pirate who refused to acknowledge my obvious greatness... ...the ghost pirate Lenshuk... ...who was also smitten with Elaine... ...and spirited her away to the mysterious Monkey Island. ...gathering a loyal crew and the finest ship available... ...I sailed in search of Lenshuk's pirate lair. Having single-handedly concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates... ...I cornered LeChuck... ...and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonic sea scourge down. I had to tangle with LeChuck again... ...before finally ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant... ...married my beloved Elaine... ...and we set sail on our honeymoon. Then... ...um... ...well then... ...um... ...why can't I remember? And what was with that weird fog anyway? Did I... ...um... ...anyway... ...once everyone learned of my heroic deeds... ...they insisted I become Governor of Melee Island. ...and that concludes your premium meet and greet session. Cheers! Thanks for stopping by! Hmm... Oh, be sure to check out our exclusive merchandise. Uh... ...we have gifts for... ...for the whole family. Uh... ...and please... ...leave quietly. My wife is... Hmm... Espo... 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 ...espo... ...espo... Espo... ...espo... Y Yodo! Míralo... Con los abiertos the Hermes... ...casi! espérate que si tiene posas a ver que es lo que tiene por aquí usar tapas a piezas 8 85 piezas 8 a ver las cortinas a ver subnormal si no son mujeres son monos esto que es? una carta al enem una llave la llave para esto botella de cerveza raíz eh, que llega, que llega, que llega, mira quien llega mira, puse, que dice, para agitarla bueno, bueno, lo tenemos aquí una intrusion in my masterful delusion Threepwood siempre fue pathetically fácil de manipular una vez que me convenció que era un héroe pirata su ego de la rara hizo todo esto posible so long as he believes he's the legend of Monkey Island he'll never want to leave this place and it's all thanks to this I'll tell it to a sea of thieves practically tripped over themselves to deliver me this sword I couldn't wait to help their beloved pirate lord it's about the glory oh, the sea of thieves is such a special place where a sickeningly sweet stories can last for all eternity ese era el malo de la aventura anterior those waters will be mine to rule as I see fit so you see, I really can't let you stand in my way fortunately, my skeletal shipmates have gotten mighty restless keeping watch on Threepwood I'm sure they'll take good care of you while I set sail for Monkey Island you see she's the best have you I have to go that's what's going on watching and I the fuck I'll follow you care take care ¿Viene más? ¿Viene más? ¿Viene por aquí? ¿Viene más? ¿Viene más? ¿Viene más? ¿Viene más? ¿Viene más? ¿La agita se descarga? Se va cogiendo muchos optos, por eso es. ¿Qué ha pasado? Está abierto, de las pociones. ¿Han desaparecido todos? Sí. Está abierto este lugar. ¿Viene más? ¿Vale? 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 Regresa a mí aquí. Voy a estar esperando. Tenemos mucho que discutir. As you have learned, the memory of this island has become a prison for Guybrush. A cage crafted from his own vanity and given life by the Sea of the Damned. He is so beguiled, he does not even notice the absence of his wife. But Guybrush and Elaine are not the only ones in peril. LeChuck has come to know the Sea of Thieves and envies the power and status of its pirate lord. If he is not stopped, then he will continue to seek that power for himself. But LeChuck's lair lies deep beneath Monkey Island. And only Guybrush knows the way. Do not lose hope. There is a way to clear the head and free the heart of Guybrush Threepwood. But it will take time to prepare. There are those in the living world who will wish to know all that you now know. I shall send them word of my plan, and when the time is right, I sense they will seek your help once more. For now, I shall return you to your ship. Guybrush owes you a great debt of gratitude. Next time we meet, I shall make certain he repay it. Next time we meet again. La primera entrega de la leyenda de Monkey Island ha sido una aventura un poco estrepitosa y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega de la leyenda del Monkey Island. Un saludo y hasta entonces. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!